Módulo Mindset Agile y Proceso de Innovación en Recursos Humanos. En esta parte vamos a explorar qué es el Employee Experience. ¿Qué es y qué no es el Employee Experience? La experiencia del colaborador pone en valor aspectos poco trabajados hoy en la gestión de personas. Por ejemplo, las emociones y apreciaciones, los momentos memorables, el bienestar, las interacciones poderosas, la dignidad y el orgullo y reconocimiento. Cabe precisar que el Employee Experience es distinto al clima organizacional. Este último se centra en conocer las percepciones y actitudes de las personas respecto a los procesos organizacionales y de gestión humana. Por ejemplo, la capacitación y las compensaciones. El Employee Experience también es distinto a la marca empleadora. Esta se centra en acciones y contenidos para atraer candidatos y retener talentos. Finalmente, la experiencia del colaborador es distinta a la variable de felicidad, ya que ésta se centra en el optimismo y la calidad de vínculos. En resumen, la experiencia del colaborador se enfoca en que lo que hagamos en gestión humana valga la pena para las personas. Para pasar de lo clásico en gestión humana a la experiencia humana, tenemos que hacer las cosas distintas. ¿Cuál ha sido el quehacer típico? Hablar de la gente, hacer benchmarking, pensar en soluciones, actuar, medir el impacto periódicamente, rendir cuentas y nuevamente pensar en soluciones. En el Employee Experience buscamos una gestión centrada en la experiencia y para ello pasamos a hablar con la gente, entender sus emociones y expectativas, idear y co-crear, prototipar e iterar. En el primer caso, casi siempre teníamos que convencer, perseguir u obligar. En la gestión centrada en la experiencia, vamos a crear un nuevo rol de invitar, emocionar y agradecer. ¿Qué procesos de recursos humanos podrían denominarse clásicos y cómo podrían transformarse en experiencia humana? Podemos concluir que la experiencia del colaborador no es lo mismo que clima organizacional, marca empleadora o felicidad. En la gestión clásica de los recursos humanos es común observar que el rol del gestor es convencer, perseguir u obligar. Por otra parte, en la gestión de la experiencia se crea un nuevo rol para invitar, emocionar y agradecer.